Amantes del género negro, del misterio y del thriller, bienvenidos a La Gota de Sangre. Han pasado 23 capítulos de La Gota de Sangre hasta que me he atrevido a tocar el tema de la terminología del género. En el mundo editorial, al igual que en la vida misma, las etiquetas han sido y son importantes. Los géneros no son más que eso, etiquetas que sirven para orientar a los lectores sobre qué libros quieren leer y a los autores para saber cuáles son las reglas que imperan en cada uno de los géneros, ya sea para seguirlas, para romperlas o para combinarlas con las de otros géneros. En capítulos anteriores de La Gota de Sangre he tratado algunos de los hitos de la novela negra y policíaca, así que aquí voy a ser breve. Resumiendo, la novela policíaca consistía y consiste en lo siguiente. Se produce un crimen y un investigador, en las primeras novelas eran detectives aficionados, después se incorporarían los profesionales, gracias a sus dotes deductivas, analíticas y de observación, consigue dar con el criminal. El criminal es capturado y la vida continúa como antes del crimen. Hay un punto de vista positivo respecto a la sociedad. El caso Leroy, publicada en 1865, es la primera novela policíaca larga de la historia. Un año después, Meta Fuller publicó The Death Letter, la primera novela larga policíaca publicada en el ámbito anglosajón. Dos años después, en 1868, llegaría La piedra lunar de Wilkie Collins, considerada la primera novela policíaca del Reino Unido. En 1878 llega el caso Leavenworth, de la autora estadounidense Anna K. Green, quien por cierto acuñó el término de novela policíaca. Las novelas de los ingleses Chesterton, Conan Doyle o Agatha Christie estarían incluidas en este género. El esplendor de la novela policíaca clásica se produjo en el Reino Unido. Sin embargo, mientras en este país triunfaba la novela policíaca, Estados Unidos se sumergía en un periodo de crisis con la Gran Depresión, la Ley Seca, migraciones masivas. Esto hizo que en 1923, Carol John Daly publicara dos relatos que iniciaron la llamada en España novela negra. La novela negra será llevada a sus más altos estándares por los escritores Dasiel Hammett y Raymond Chandler, que escribieron obras tan populares como El halcón maltés o El sueño eterno. La novela negra se diferencia de la policíaca en que no interesa tanto saber quién lo hizo y cómo, sino el por qué. En estas novelas, ley y justicia no van de la mano y los detectives ya no son hombres elegantes, sino de acción. A los autores les interesa más la dimensión humana de los personajes que averiguar el misterio. Y encontraremos en estas obras grandes dosis de crítica social. El crimen sigue siendo el elemento común, sin embargo, las características de ambas tradiciones son muy diferentes y ambas han ido evolucionando. Alex Martín Escriba, codirector del Congreso de Novela y Cine Negro de la Universidad de Salamanca, y Jordi Canal, investigador y bibliotecario, proponen el término novela negra y policíaca, para unir y englobar las dos tradiciones, la de la escuela inglesa y la de la escuela americana. Estos autores entienden el género negro y policíaco como un macro género que reúne todo tipo de corrientes y etiquetas, desde la novela Enigma, Los detectives de sillón o El caso de la habitación cerrada, hasta la del detective Harboil, La novela de delincuentes, La carcelaria y el noir. Sin embargo, en España, a nivel comercial, existe la tendencia de llamar novela negra a toda aquella novela que en su planteamiento incluye un misterio o un crimen que resolver. Aunque, como dice Sergio Vera Valencia, director del festival Las casas ahorcadas de Cuenca, la novela actual suele ser una novela enigma, con ritmo de thriller y unas pinceladas de crítica social. Hasta aquí llega la primera temporada de La Gota de Sangre. Si Pardo Bazán, Chesterton, Chandler o Highsmith así lo quieren, nos veremos en septiembre con nuevos episodios de La Gota de Sangre. Hasta entonces, feliz verano.